Bueno, buenas noches, miércoles 19 de agosto, nuevo vivo que organiza el Labrador Retiro del Cuerpo Argentino. En el día de hoy nos acompaña nuevamente la gente de Animal Gen, Edgardo Salvatierra, quien nos va a hablar sobre genética de color y variaciones en el pelo y en el manto del Labrador. Edgardo, buenas tardes o buenas noches, mejor dicho. En primer lugar agradecerte como siempre la paciencia y la buena predisposición del laboratorio para con el club. Y bueno, te voy a dar el pase para que hagas tranquilo la introducción y al finalizar, como siempre, te estaré haciendo las preguntas. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito del color del Labrador, o por lo menos de la genética del color del Labrador. Espero que les guste la charla. Voy a compartir un segundo. Bueno. Como les contaba, hoy estamos hablando de la genética del color, las variaciones en el pelo y en el manto, especialmente del Labrador. Y para empezar, voy a recordarles un poquito de lo que hablamos la última vez y un poquito de genética en general. Todos los animales, en realidad todos los seres vivos, estamos compuestos por células y dentro de las células tenemos el núcleo y todo el resto del citoplasma de las células, donde pasan las cosas. Y particularmente el material genético, esto es solo un recordatorio, todos los mamíferos, incluyendo el Labrador y nosotros mismos, tenemos todo nuestro material genético en dos copias, una copia que viene de la madre y una copia que viene del padre. ¿Y qué es el material genético? Bueno, en el material genético tenemos básicamente ADN, que al final de todo es una molécula muy larga, compuesta por cuatro subunidades, como serían cuatro ladrillitos, que se llaman A, C, T y G. La combinación de esos ladrillitos me genera una molécula larga y uno puede leerlo con un código, que es el código genético, leyendo cada tres de esos ladrillitos significa que corresponde a un aminoácido de una proteína. Que finalmente las proteínas son las moléculas encargadas de hacer cosas, de hacer las reacciones químicas y las reacciones normales de todas las cosas que pasan en el cuerpo. Por ejemplo, hablando específicamente del color, tanto en la piel como en el pelo, existe en el tejido metido, particularmente vamos a hablar de la piel, existen dos tipos de células. Los queratinocitos, que son células que, como el nombre lo indica, producen queratina. Y los melanocitos. Los melanocitos son otras células que son encargadas de generar varias cosas, pero algo en particular. Son encargadas de generar gránulos de melanina. O sea, pequeñas acumulaciones de melanina, y no solamente que lo producen, sino que se estiran, como podemos ver ahí en el gráfico. Se estiran y van distribuyendo esos gránulos a las células de los alrededores. De esta manera, las células en general son transparentes, son blancas, son opacas, blancas, mejor dicho, no son transparentes. No tienen un color en particular. La melanina que les aportan los melanocitos son los gránulos que generan el color. Y ese color, si vemos en la piel, esto es un corte histológico de un tejido de piel. Y ahí vemos, con las flechitas están indicadas, dónde están los melanocitos. Vemos que hay un montón de queratinocitos hacia arriba, que es la parte normal de la piel. Esto, la piel en el humano, el cuero en el animal, es exactamente igual. Y cada tanto están intercalados estos melanocitos. De hecho, en la imagen de la derecha, en marrón, están marcados dónde están los melanocitos. ¿Y qué es lo importante de esto? Porque no solamente estos gránulos de melanina, no solamente los meten entre la piel, sino que también lo van distribuyendo, particularmente en la base del vulvo piloso, de cada uno de los pelos, hay muchas células que están contribuyendo. Muchas células de dos tipos. De nuevo, queratinocitos, que generan queratina y que hacen el cabello o el pelo en general, que es una acumulación de queratina. Y los melanocitos, que van dando melanina de distinto color y lo van intercalando entre la queratina, de manera de que el pelo tenga un color en particular. De hecho, la queratina es blanca amarillenta. Solamente no tiene colores, blanca amarillenta y el color que tienen los animales en el pelo y en la piel, y los humanos también, está dado por estos gránulos de melanina que producen los melanocitos. Pero bueno, acá de hecho vemos tres cachorros que tienen distinta coloración. Uno en principio podría pensar de que es solo una cuestión de intensidad. Ver uno negro, o uno marrón, o uno amarillo, o más clarito tipo crema, al principio podemos suponer que es la cantidad de melanina. Pero no es tan así. La realidad es que hay dos tipos de melanina. Una melanina que es oscura y negra, que se llama eumelanina, y una melanina que es amarilla, que es clara, que es la feomelanina. Uno en general habla de la melanina directamente, pero la melanina es una molécula grande, es una molécula que particularmente en la piel y en los tejidos, sirve para que los rayos de sol no dañen al ADN. La célula, o todos los organismos, generaron muchos mecanismos para evitar que el ADN sufra algún daño, y sufra mutaciones. Uno de esos mecanismos es que se recubra lo más externo del cuerpo con una molécula particular que es de dos tipos, que es la melanina. Es muy parecida la eumelanina oscura con la feomelanina, y dentro del melanocito, esto se va haciendo en pasos. Se agarra un precursor, una molécula precursora, que es la tirosina, después esa molécula se transforma en otro precursor, que se puede transformar en feomelanina, si vemos acá hacia la izquierda, o se puede transformar en un tercer precursor, que finalmente se transforma en melanina chocolate, que después se puede transformar en neumelanina, que es negra. En este caso, en este arbolito que les dibujé acá, cada punto de color rojo es una proteína, es una proteína que convierte un precursor en otro, convierte una molécula en otra molécula. Y en este caso, estas proteínas son genes. Recordando que era un gen, un gen es una secuencia de ADN que contiene información, en este caso, la información para ser una proteína, y a su vez, se puede decir que cada gen tiene distintas variantes, y cada una de esas variantes se llaman alelos. Y otra cosa que también vamos a hablar esta vez, es otra palabra que aparece, que se usa mucho en la genética del color, que son los locus. Locus es el lugar en el cromosoma donde se encuentra el gen, es como la dirección. Exactamente, el locus D es el lugar físico adentro de un cromosoma donde está la información genética. Bien, volviendo un poquito a cómo se hace la melanina, por suerte, o en labrador, existen dos genes principales que son los que controlan esta producción de melanina. El locus E y el locus B. El locus E, como vemos acá arriba, y de hecho puse como una flecha entre negro y amarillo, porque el locus E es una proteína, de hecho es un receptor de membrana que se llama MC1R, sirve para muchas cosas, no solamente para el gen MC1R, o locus E, sirve para muchas cosas. Una de esas cosas es, por ejemplo, tomar el precursor 2, pasarlo al 3, convertirlo en el 3, y que después continúe la vía para convertirse en melanina chocolate o eumelanina. Y existe el locus B, es el gen que controla, o que tiene la información, para hacer la enzima la enzima que agarra la melanina chocolate y la convierte en eumelanina. Convierte todo el chocolate en eumelanina. Y como habíamos dicho, los genes tienen variantes. De hecho, si recuerdan el genoma canino, que tiene 78 cromosomas, 39 de la madre, 39 del padre, el locus C se encuentra en el par 5, y el locus B en el par 11. O sea, son dos genes que están diferentes, están en distintos cromosomas, que se comportan independiente uno de otro. Es decir, se mezcla en cada uno de los cruzamientos, en algún momento, cuando se genera el óvulo o cuando se generan los espermatozoides, uno de los cromosomas del par, por ejemplo, 5, irá a un espermatozoide y el otro a otro. Lo mismo pasa con el B. Siempre se van separando, cuando se forman las gametas, óvulos o espermatozoides, se toma al azar uno de los dos pares. En este caso, vemos que tenemos de los 39 pares, cuando se forman las gametas, se va el uno y el otro al otro lado. Uno para un lado y el otro para el otro lado. Y todo es mezclado. También para recordar un poco qué hacemos en el laboratorio, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, para ver o para determinar el locus E, usamos, tomamos el ADN, que normalmente se puede tomar de distintas maneras, pero como la mayoría sabe, nosotros lo tomamos con los cepillos en el disopado en la mejilla. Amplificamos una región del ADN, la secuenciamos, es decir, leemos, en este caso, esta partecita del cromosoma y podemos saber cuál es la secuencia. En este podemos comparar qué tipo de secuencia tienen estos genes. Como les había contado antes, los genes tienen variantes, tienen alelos, y esas variantes es que, por ejemplo, en una posición puede tener una G o puede tener una A. Eso significa que en el caso del gen del locus E, locus E tiene dos variantes para labrador, E grande y E chica. E chica, la variante genética E chica, E chica, genera una proteína que no funciona. Y si uno sigue el caminito, si uno sigue del precursor 1 o precursor 2, no se puede hacer el precursor 3 porque la enzima, la proteína que agarra el 2 y lo convierte en el 3 no funciona. E chica es una variante de un gen no funcional. De manera que todos los precursores se van a convertir en feomelanina y la feomelanina es amarilla. Por eso, cualquier animal que tenga dos E chica, chica en su locus E va a ser amarillo. No importa qué otros genes tenga. No importa B, por ejemplo. ¿Por qué? porque no hay B está actuando muy abajo, está actuando después sobre cosas que no existen porque E chica, chica no permite que ocurra. Sin embargo, esto se ve muy bien para el pelo. En el pelo es muy fuerte, como hay poca producción del precursor 3, todo se hace feomelanina y el color del pelo es amarillo. Sin embargo, en la piel hay un poquito de precursor 3 y hay un poquito de generación de melanina marrón y un poquito que se va a convertir en melanina negra o eomelanina dependiendo qué genes en B tengamos. Entonces, si hay E chica, E chica, todo el manto, todo el pelo va a ser amarillo, es un animal amarillo. Y si aparte tiene, por ejemplo, la variante del locus B, B grande, va a haber muy poca cantidad de eomelanina que es oscura y es lo que vemos en la nariz y en el borde de los ojos. Estos animales tienen la nariz oscura y el borde de los ojos oscuros. Con la poca cantidad de melanina negra que se genera en esta, los que son B grande, o que tengan una B grande ya alcanza, le da color a la piel. Si a su vez, aparte de ser E chico, E chico, también tiene la variante B chica, B chica, que es una proteína que no funciona para generar eomelanina, es decir, se acumula la melanina marrón, vamos a ver que es la variante con la nariz hígado, rojiza, clara, no negra, la nariz y el contorno de ojos. Eso hay que tener cuidado, porque en general uno lo nota bien ustedes tienen más experiencia que yo que en esto, yo estoy acostumbrado más a ver los genes, con el tiempo a los animales les ocurre una despigmentación normal y muchos empiezan a perder el color oscuro de los hícos y de los ojos, o de la nariz y de los ojos. Es importante ver que los cachorros que nacen con la nariz clara o hígado esos son los cachorros que son B chica B chica. Ahora, supongamos que nuestro animal tiene una copia de E grande. La enzima E grande, la enzima que está controlada por E grande, toma el precursor número 2, lo convierte en el 3, todo, completamente en el 3 y no permite que se genere feo melanina, es decir, no hay melanina amarilla, solamente hay un precursor que se va a convertir en melanina chocolate. Si el animal tiene en su el otro locus B el alelo o las variantes B chica B chica B chica B chica significa que la enzima que convierta la melanina chocolate en melanina negra no funciona. Y es normal, que no funcione es normal. Solamente no va a haber melanina negra y se va a acumular solamente melanina chocolate. Por lo tanto, el animal es marrón. ¿Por qué? Porque no tiene la enzima que procesa la melanina marrón que la convierte en negra. Para esto necesitamos sí o sí que haya al menos en locus E una E grande para poder que en la vía de síntesis de la melanina el precursor 2 se convierta en el 3 y después en chocolate. Porque si esto no está y es de chico de chico vimos como el caso anterior se va a convertir en melanina amarilla. Y el tercer caso que es que tenga los genes y las enzimas normales al menos una copia de la enzima normal del blocus E que hace que el precursor 2 se convierta en el precursor 3 que también tenga al menos una copia de la enzima normal del blocus B que hace que la melanina marrón toda la melanina marrón se convierta en melanina negra y el animal va a tener desde la única posibilidad es generar melanina negra por lo tanto va a ser negro con una copia ya del locus E mayúscula y con una copia del locus B grande que significa que es un gen funcional toda la melanina va a ser negra y este animal va a ser negro también así como un gran resumen tenemos dos grandes genes que controlan el color existen muchos más genes que controlan el color pero para labrador específicamente los dos genes que controlan los tres colores aceptados o los tres colores el amarillo el marrón y el negro es el E y el B y el E y el B tienen varias variantes varios alelos pero que los que nos importan porque el labrador no tiene todos el labrador solamente tiene el alelo E grande y el alelo E chico o E1 todo lo que dice acá abajo es básicamente una sigla que usamos los genetistas para decir que el alelo E1 el E1 varía en una posición particular en vez de tener una C tiene una T con respecto a qué con respecto al alelo B grande el alelo grande en una posición en la posición 916 de su ADN tiene una C el alelo chico en esa misma posición en vez de tener una C tiene una T y eso hace que genere un cambio en un aminoácido y la proteína deja de funcionar de hecho el aminoácido es la arginina y se convierte la arginina 306 se convierte en una señal de que se termine la proteína y no funcione y no se produzca en el animal en la célula entonces como como resumen del locus E es el es un receptor de la célula que se llama MS1R es un receptor de una hormona de hecho es muy importante para el desarrollo normal del sistema inmune además del color pero que tenga una variante E chica o E grande no cambia nada en el sistema inmune pero si cambia mucho en el color si tiene una variante si tiene dos copias de la variante de chica no produce un melanina solo produce feo melanina que es de color claro y el animal es amarillo si tiene una al menos una variante grande va a producir melanina oscura que dependiendo ahí eso como estaba encascada cuando vemos en la formación de la melanina abajo de la formación de la melanina del locus E estaba el B cuando el locus E producía un precursor que el locus B podía modificar dependiendo que variantes del locus B tengamos se va a ir si tenemos B grande todos todos los precursores de la melanina se van a hacer eumelanina que es melanina negra y si tenemos la variante B chica B chica que no es funcional la melanina en el proceso de producción de melanina nos detenemos en melanina marrón y el animal va a ser marrón como les decía antes para el labrador el locus E y el locus B son los dos locus o los dos genes más importantes para determinar amarillo negro negro chocolate sin embargo hay otros locus el tercer locus más importante para el labrador sería el K el K es un locus un gen que define que un animal sea sólido que tenga un color sólido o que sea atigrado que tenga distintos colores en el cuerpo es importante para el labrador porque todos los labradores tienen una sola variante que es el locus el K que es sólido puede llegar a ser que en algunos casos el color del manto no sea completo completo es decir sólido de hecho salió en la charla anterior que por ahí a veces hay algunas pequeñas manchas en el pecho particularmente es porque hay otras variantes que normalmente están en muy baja frecuencia en la población pero que son perfectamente normales y bueno hay otros como el locus A o el coco o el de intensidad el de intensidad el locus I también es aparentemente es importante para el color del labrador porque podría indicar algunos cambios de por qué hay labradores que son más rojizos hasta bien claritos ese es el color de intensidad que es un gen el gen I que modula a la producción de feo melanina que es la melanina amarilla esto nos genera combinaciones como les contaba anterior para que un animal sea amarillo tiene que tener sí o sí dos copias del locus E chico o sea E chico E chico y no importa el B que puede ser grande grande chica o chica chica la única diferencia entre si es B grande si tiene una B grande o son B chica B chica es lo que conté de la pigmentación en las mucosas B chica B chica no produce melanina negra y la mucosa en la nariz y el borde de los ojos es más amarronado o color hígado cambio chocolate los animales que son chocolate solamente se pueden producir si tenemos dos una copia al menos una copia de grande que puede ser E grande grande o E grande chica y sí o sí las dos copias de B chica B chica que es el locus B locus chocolate estos animales son chocolate puro es decir el locus B B chica es la enzima que no puede procesar a la melanina de marrón para convertirlo en melanina negra es decir se acumuló todo melanina marrón ese animal es marrón y bueno dependiendo bueno después estos animales cuando uno los cruza pueden dar distintos colores bueno y los negros los animales negros tienen sí o sí primero obligado tienen que tener una copia al menos una copia de los genes dominantes el E grande o el B grande no les conté que eso digamos la diferencia entre que esté mayúscula a minúscula es porque es un gen es dominante con que haya uno grande no importa el chico el chico si hay una B chica por ejemplo B grande B chica significa la B chica es marrón B grande es negro el marrón no se ve ¿por qué? porque con que haya uno grande domina sobre el que está en minúscula lo mismo pasa con E hoy ahí tenemos de negro cuatro posibilidades dos que son E grande grande B grande o B chica B grande B grande B grande B chica o los heterocigotas es decir los que tienen las dos combinaciones de E grande chica B grande B grande y B grande B chica esos son los portadores tenemos negro dominante negro portador de chocolate negro portador de amarillo negro portador de amarillo y chocolate y entonces cuando uno hace una cruza por ejemplo cuando uno tiene que definir una cruza en este caso por ejemplo si tomamos una hembra y un macho que sería el último de los ejemplos el negro portador de amarillo y portador de chocolate la hembra esta es la manera que que se hace la genética las primeras leyes de Menden son exactamente estas la hembra va a poder producir dos tipos de óvulos con respecto al locus E algunos óvulos la mitad de los óvulos van a tener E grande y la otra mitad van a tener E chica porque había dos pares uno que venía de la madre y otro que venía del padre cuando va a ser cruzada esos mismos cromosomas se van a separar porque tenemos que mantener siempre dos cuando se generan los óvulos y los espermatozoides ahí son las únicas células que tienen la mitad del genoma de manera que cuando se cuando un espermatozoide fecunda un óvulo volvemos a restaurar que tengamos dos copias en un momento se disminuye a una y en esa disminución de una es donde se separan lo mismo pasa para B para B grande y B chica vamos a tener una B grande o sea la mitad van a ser B grande y la otra mitad van a ser B chica lo mismo exactamente el mismo ejemplo para los espermatozoides y ahora hacemos la combinación si de casualidad este espermatozoide fecunda el espermatozoide con E grande B grande fecunda un óvulo que tiene los cromosomas con los genes E grande B grande el cachorro va a ser E grande B grande B grande es decir negro negro dominante cualquiera si seguimos la línea de arriba de este cuadrito todos los animales de la línea de arriba que al azar se hayan producido con un espermatozoide E grande B grande van a tener al menos una E grande que viene del espermatozoide por lo tanto son todos negros lo mismo pasa si miramos con la primer columna la primer columna al azar el óvulo viene con un E grande así que todas las posibilidades si se encuentra con el primer espermatozoide con el segundo con el tercero con el cuarto siempre el óvulo le va a aportar una E grande esto hace de que no sea amarillo pero como también le aporta una B grande es decir lo va a ser negro con que haya uno no importa si el espermatozoide viene con una B chica o una B grande ya todos van a tener al menos una B grande y se van a convertir en negro lo mismo pasa con el segundo de la fila y de la columna y los cuatro de abajo los cuatro últimos vemos que tenemos los óvulos que son E chico con los espermatozoides de chico E chico y acá hubo un error este tiene que ser amarillo ah perdón B grande no importa los B porque mientras haya dos chicos E chicos estas estos cuatro estas cuatro combinaciones no pueden producir melanina marrón y negra porque el loco C el E chico no funciona por lo tanto se va a producir solamente melanina amarilla o feo melanina así de esta manera tenemos si cruzamos dos animales negros en este caso portador de de amarillo y de chocolate vamos a tener en proporción cuatro animales amarillos nueve negros y tres chocolates así podemos hacer con cualquiera nosotros en el laboratorio testeamos podemos hacer el testeo del locus E y del locus B y de las demás condiciones que son típicas del labrador para poder determinar cuál es la condición de si un animal es portador o no es portador cuál es el genotipo por detrás en el color para poder predecir de alguna manera cómo van a ser los cachorros los posibles cachorros que nazcan en la cama así que esto es un poquito de cómo es la genética espero que lo hayan podido que haya haber sido lo más claro posible y bueno estoy abierto a las preguntas que quieran interesante tu charla gracias por aclarar y muy digamos muy didáctico en tu en tu explicación vamos a ver ahora las preguntas que empiecen a llegar para para transmitirte las a ver dame un minutito que yo me había ido de la pantalla ahí estamos espera un segundito ahí vamos bueno te voy a leer una pregunta que me llegó Paula Inver me pregunta bueno buenas noches excelente charla Edgardo hay muchos criadores que sostienen que para oscurecer el tono del color de manto en los chocolates y para oscurecer el color de ojos es necesario cruzar ejemplares chocolates con ejemplares de color negro siendo genes alelos el B grande y el B chico tiene sustento esa creencia no no porque los genes son los mismos el B grande y el B chico para que sea perdón para que sea chocolate sí o sí tiene que tener dos B chicos tener una E grande al menos una E grande y dos B chicos es la única opción de que sea chocolate no se conocen todos los demás genes que pueden modificar la intensidad del color en la intensidad clara digamos hay hay un gen particular que es el locus D pero eso genera los colores que no son no son aceptados el silver el champán pero ese es otro es otro gen que está en otro lado a pesar de eso hay un montón de pequeñas contribuciones del background genético del animal que pueden hacer que sea más o menos oscuro pero no tiene pero no tiene fundamento decir que tiene que ser uno negro con uno chocuro no tiene ningún fundamento mientras tenga un locus E grande y dos B chico B minúscula va a ser marrón después el resto de los 20.000 genes que tenga el animal va a ser le va a dar la intensidad del marrón eso no está determinado no se sabe exactamente qué gen o cuántos genes están regulando esa intensidad ok a ver acá hay una preguntita Pablo Motofi ¿qué cruce tenemos que evitar para que no haya perros sin pigmento de negro? ahí leyendo un poco de nuevo ustedes son los criadores y tienen muchísima más experiencia que yo en esto yo leyendo y no encontré ninguna ningún ninguna no sé ningún problema con ninguna de las combinaciones en algunas páginas algunas personas hablan de que existe algún problema en en el marrón o en el beige de ve chica ve chica ve chica ve chica ve chica o que tiene la nariz hígado yo no encontré cuál sería la opción si me volvés a preguntar tendría que sentarme ponerme a ver exactamente cuál es la la pregunta y las posibles combinaciones lo tengo que hacer y te podría decir ok a ver Paula Inver me pregunta nos podrías comentar cuál es la causa de las distintas tonalidades del color bueno un poco lo estaba contando recién las distintas tonalidades tienen que ver con primero por ejemplo pensemos hay 20.000 genes más aparte de estos dos que están aportando de alguna manera a la conformación final del animal y cada animal cada plantel en realidad tiene su historia y tiene su genética particular sus combinaciones de genes cuando yo digo 20.000 genes recuerden que cada gen tiene distintas variantes entonces es muy difícil controlar todas las variantes de todos los genes en este caso es muy claro que si no está la enzima que produce la melanina marrón no se va a producir o no está la enzima que produce la melanina negra a partir de la marrón no se produce por lo tanto el animal no puede ser negro ahora si miramos cómo se genera esto por ejemplo acá si sacó si mejor perdón que estaba un poquito si tranquilo si vemos cómo se genera la melanina de hecho yo en la primera les contaba que por ejemplo cada uno de estos puntos rojos es un gen diferente y a su vez muchos de estos solamente los dos más importantes eran el locus E y el B que es uno que está justo ahí en la división entre el precursor 2 si va a ser melanina chocolate o negra o amarilla pero el resto de los genes tienen también algunas variantes que podrían hacer un poquito más o un poquito menos cada uno de los genes digamos por más que uno diga el gen el locus E o el de la tirosinasa 2 o la tirosinasa 1 que es el locus B puede tener pequeñas variaciones que son propias de un plantel que haga que la proteína funcione un poquito más o un poquito menos y le dé más o menos color eso me parece que es justamente la mano del criador y el seguimiento de los planteles porque todavía por genética no se podría determinar así por lo menos midiendo un gen puntual habría que secuenciar el animal entero y aún así teniendo toda la secuencia del animal uno no podría estar seguro de que exactamente cuál es la variante genética que modifica en una pequeña proporción el color y ni hablar que también un poco recordando la charla anterior los genes van expresándose en un ambiente en particular fíjense que acá esto mismo pasa en humano exactamente lo mismo nosotros tenemos locus E locus B exactamente igual pero hay una pequeña diferencia el locus E en humano se activa con la exposición al sol por ejemplo entonces con la exposición al sol tenemos más melanina oscura en los animales también pasa lo mismo pero en mucha menor cantidad no solamente la exposición al sol lo que quiero decir es que el ambiente donde están creciendo hacen que los genes funcionen levemente diferente entonces tenemos dos partes la parte de las variaciones genéticas y la combinación con el ambiente donde están esos genes eso es parte es lo más importante digamos del criador Claudia Machado me pregunta entonces para obtener un chocolate oscuro ¿qué cruce se debe realizar? Bueno chocolate oscuro necesita sí o sí B chica B chica B chica puede ser cualquier cruce de animales que tengan aunque sean homocigota para B chica o que tengan al menos una B chica cualquiera de hecho si vemos en esta en este cuadro el segundo con el tercero con el cuarto con el quinto y con el segundo de los negros podrían cruzarse y podrían dar tranquilamente un un animal marrón yo preferiría que sea E grande E grande una combinación lo más parecido al chocolate puro que los padres tengan sí o sí E grande especialmente si fueran E grande E grande y B chica B chica sería un chocolate puro con chocolate puro pero aún así un chocolate puro cruzado con un chocolate puro también va a depender del plantel de donde venga y el resto de sus genes para ver si es un marrón bien oscuro pero genéticamente sería el marrón más oscuro Claro pues justamente te quería preguntar eso porque sé que de camadas de un cruce de dos chocolates puro la camada sale de vez en cuando no siempre pero muchas veces sale con distintas tonalidades digamos tres ponerle una camada de seis te pueden salir cuatro chocolates bien oscuros y otros chocolates más tirando a clarito Sí pero eso es porque hay de nuevo existen 20.000 genes más que también modifican en poca proporción y que se desconocen cuáles son Bueno acá me preguntan ¿el gen B grande también interviene en el color de ojos? Sí No es tan fuerte pero sí interviene por eso los B chica o B chico en general tienen ojos claros no siempre pero en general tienen los ojos más claros Acá me pregunta Maxi Novo dice ¿es conveniente cruzar los colores o conviene cruzar en los mismos colores? ¿Qué enfermedades puede surgir ejemplo corazón? No hay ninguna por lo menos que yo conozca y por lo que estuve leyendo no encontré ninguna enfermedad asociada con los colores o sea son cosas independientes el testeo de corazón o no sé de CM son cosas independientes están en otros cromosomas y no vienen no vienen juntos con los colores Ok a ver Consuelo Guerrero nos pregunta sucede a veces que perros con pelo negro incluso sin traer ningún otro color en su prueba genética digamos son negros dominantes han presentado pigmentación rojiza en su pelaje habiendo cuidado exposición al sol y no haber aplicado ningún químico en su pelaje ¿tiene explicación genética esto? Sí a ver muchas veces pasa y particularmente como como el labrador es muy estable en sus colores tiene poca variación en lo que voy comparado con otras razas está descripto que es más fácil encontrar mutaciones que aparecen es más fácil encontrarlas digamos aparecen en todos los animales pero como son muy estables los colores son bien clásicos y establecidos también estandarizados es posible que sea una mutación que ocurrió en ese momento en ese animal es posible Edgardo el porqué de que a ver eso también te hago la pregunta yo el porqué de algunos cuando cruzas dos cachorros dos perros en color negro algunos suele tener no siempre la famosa corbatita blanca o que está permitida en el estándar pero eso a qué se debe eso se debe nosotros no hablamos hay otro bueno les contaba que había otros genes más por ejemplo el locus A el locus A acá en principio no tiene nada que ver es una cuestión como de el locus E el gen E es un receptor es un receptor que está en la membrana de las células y recibe señales recibe otras cosas una de las cosas que recibe es a la proteína así que es el locus A o al locus K en la normalidad de los animales el receptor está en la membrana y dependiendo qué hay de A o qué hay de K se va a dar cuenta lo va a sentir y eso va a decirle a la célula una señal por ejemplo si está K grande va a ser que toda la célula vaya a ser sólida digamos todas van a ser lo mismo ahora si no está K grande está K chica hay que ver el otro locus que es el locus A el locus A es es también bueno es el sable es tan es negro y a veces también es claro y muchas veces pasa que uno dice que en los labradores por una cuestión normal y de la raza todos los labradores son KBR es decir van a ser siempre sólidos pero a veces me parece que en realidad no son KBR tienen otra variante que no se pega tan bien al receptor del locus E entonces el locus E por ahí de repente da la señal de que no tiene que haber melanina pero está en muy baja proporción es genético también tiene que ver con la combinación de los otros genes de color Carlos Villalobos Londet buenas noches tengo una pareja para cruzar del macho su padre abuelos y bisabuelos son negros pero una bisabuela es amarilla por el lado de la hembra es chocolate y negro ese cruce que riesgo corro tiene una una bisabuela una abuela amarilla pero una bisabuela es amarilla tiene como un 6% de probabilidad de que sea portador de amarillo un 6 o un 8% más o menos para bisabuelos son esos números y la hembra era y la hembra es chocolate y negro chocolate y negro chocolate y negro supongo que es grande chocolate te juro si y tiene muy baja productividad no no si bueno si un 3% sería la mitad porque si es chocolate puro tiene el 50% digamos si es chocolate puro tiene vechica vechica si o si y si el otro tenía un 6% la mitad digamos tiene un 3% de que salgan claros ok que salgan negro que salgan negro mario roberto garcía cuello pregunta cuál es la causa de que se produzca labrador dudley que se dan bueno es este es este el amarillo portador de chocolate es ese ok el chica chica vechica vechica es el dudley acá me pregunta bueno hay algunas preguntas que buenas noches excelente charla doctor usted tenga conocimiento cómo poder cruzar un labrador chocolate para poder sacar el amarillo rojo rojo zorro en realidad fox red quiere decir o es una causa de la melamina variante variante del color no sabría no sabría responderle eso es porque es una variante creo que ahí también existe hay otro gen involucrado para el rojo para el rojizo que no está bien descrito no a mí por lo menos no me quedó claro de lo que está en la literatura porque hay algunos que dicen una cosa y algunos que dicen otra cosa y yo desconozco no tengo no he hecho ningún trabajo sobre eso a ver Julio nos pregunta la aparición del tan ¿es sí o sí la intervención de otra raza en la cruza como la exclusión de Rottweiler en el criador no no justamente por esto que decía antes de que todos los labradores en principio son KBR en el locus K el locus K no permite que se vea el locus A el tan entonces si hay una pequeña por ahí no es el KBR normal entonces se permite se alcanza a ver que es un ejemplo parecido a la corbatita se alcanza a ver lo que hay en el A puede ser que sí haya pasado una cruza con otro animal pero con otra raza pero no es un determinante para eso existen otro tipo de bueno hay técnicas más caras hay que secuenciar más cantidad del ADN para poder nosotros acá hacemos una secuenciación de 200.000 marcadores y comparamos 200.000 marcadores que corresponden a cada una de las razas entonces ahí sí uno tiene la seguridad de decir este animal viene los 200.000 marcadores corresponden a una determinada raza o se puede ir viendo las proporciones por ejemplo si tiene un 6% significa que un bisabuelo 6% de otra raza significa que un bisabuelo era de otra raza pero si es 100% de labrador es labrador hasta el bisabuelo por lo menos ok Paula Inver me pregunta teniendo en cuenta las distintas razas que se han utilizado en la historia del desarrollo del labrador ¿es posible que después de tantos años de crianza aparezca de vez en cuando alguna característica no deseada en esta raza? sí es posible justamente por estas cuestiones por ejemplo el locus KBR que es más cara o que es epistático por a otros que nunca como no se ven nunca fueron seleccionados entonces vienen vienen arrastrados normalmente como dentro del resto de los genes pero es posible cada vez con el tiempo obviamente van a ir disminuyen la proporción pero es posible en general en ninguna población en ninguna raza se llega a cero de algo siempre queda una mínima frecuencia porque a medida que uno va haciendo el intento de selección cada vez es más difícil cuando algo es muy evidente o está en gran proporción uno lo va retirando pero a medida que se va escondiendo dentro de los otros genes es más difícil encontrarlo y se mantiene a ver Pablo Montosky me pregunta ¿la pigmentación sólida también se aplica a las almohadillas de las patas? Sí el chocolate o el hígado o oscuro eso también son las almohadillas de las patas Paula Inver me pregunta en algunos ejemplares generalmente chocolates o negros se observa la mitad del pelo inferior blanca y la mitad superior del color propiamente tal ¿los alelos B grande y B chica o E grande y E chica participan en este fenotipo? Ahí participa es muy probable sí participa en eso es muy probable que participe en realidad el locus A finalmente el que define si va a ser el color es el locus C si va para un lado o para otro pero el locus C lo maneja el locus K que normalmente en el labrador es uno solo y siempre sólido pero a veces no no es sólido y cuando no es sólido permite que lo maneje el locus A y el locus A puede dar este cambio en la mitad y mitad de hecho A es de agutí que si uno ve los animalitos los agutí uno agarra el pelo los pelos uno agarra un pelo entero y ve que tiene digamos trazos de distintos colores el pelo eso es agutí Edgardo perdón igual también existe algo que que pasa normalmente con algunos animales y no sé por qué digamos es que algunos más fuertes que otros es la despigmentación y no no estamos hablando de los colores fuera de los no reconocidos que tengan que ver con el locus D con la dilución que el locus D es de dilución y despigmenta pero no naturalmente en algunos se van despigmentando por eso a veces es bueno en los ejemplares más adultos la nariz puede volverse más clara y no es tan oscura como en el cachorro y ahí uno ve no es duple el cachorro pero después de adulto puede llegar a confundirse Edgardo bueno a ver me parece que hasta ahora ya no han entrado preguntas pero te quedó algo algún consejo que nos quieras dar no la verdad que es tuvo no encontré ningún consejo en principio el color parece como de las características más sanas que bueno el labrador en general es sano comparado con otras razas no hay no hay no hay en la actualidad ninguna indicación contra alguno de los colores leyendo así la literatura veía que hace unos 5 y unos 10 años atrás si había cierta cuestión contra contra el amarillo portador de chocolate por ejemplo contra el duple pero en los últimos años todas esas de hecho hay trabajos científicos que demuestran que no no hay ningún problema de hecho imaginaba ayer leía varios imaginaba la gente que hacía ese trabajo desde el punto de vista científico es decir probar de que no hay un problema de que no pasa nada que está todo bien como frustrante en algún punto pero no hay ningún problema con ninguno de los colores ninguna combinación en particular Edgardo acá me pregunta Julio la pigmentación del pelo chocolate ¿podría ser aclarado o despigmentado por algún producto o algún uso de fármaco? la verdad que desconozco a priori digo que sí pero no tengo una corazonada no tengo experiencia en el tema a ver esperá que acá tengo algunas otras preguntas porque van entrando Mario Roberto García Cuello ¿qué puede causar que en lesión perdón vuelvo sobre la pregunta si se puede despegner sí ahora que lo pienso la melanina marrón la molécula de melanina marrón es una molécula que fácilmente más fácilmente que la que la amarilla y que la negra se oxida y cambia de color entonces mirándolo desde el punto de vista químico tiene lógica que sea más fácil de perjudicar de decolorar o de cambiar de color con algún químico porque molecularmente es un poco más inestable y bueno inclusive también el 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 manto del color chocolate expuesto al sol tiende a a a digamos porque la misma molécula de melanina marrón es de hecho por eso la melanina marrón se convierte toda en melanina negra si hay si está la enzima del locus B cuando podría quedar algo y se convierte toda porque es una molécula fácilmente oxidable y cuando se oxida en general cambia de color ok Mario Roberto García Cuello dice bueno que puede causar que en lesiones el pelo se vuelve blanco tengo un labrador negro que en las zonas que se ha lastimado su pelaje se vuelve blanco bueno que puede pasar y acá voy a hacer una voy a arriesgar una respuesta porque no trabajé en eso pero si leyendo el locus C y sí el locus C particularmente la otra función que tiene está involucrada en la parte de inmunidad en la parte de inflamación sirve para reclutar células que están curando una herida le da esa señal más que no solamente da la señal del color a los melanocitos sino a otras células del sistema inmune le da la señal de que tienen que venir a curar una herida es posible que en una herida existen un montón de moléculas inflamatorias que a su vez modifican cuando están tratando de curar la herida o cuando están en medio de la curación modifican el funcionamiento de los melanocitos y por eso sale más claro es más seguramente uno principalmente en una herida hay mucha más inflamación y hay mucha más oxidación especies reactivas de oxígeno es posible que la melanina inclusive le cueste generarse se oxida muy fácil porque la función de la melanina es justamente atrapar energía ya sea de la oxidación o de los rayos de luz para evitar los rayos contravioleta para evitar que se dañe el ADN así que es posible y esto también es una una conjetura mirando un poco para qué funciona el locus E en otras cosas puede estar asociado a eso ok bueno Paula Inver me pregunta las condiciones ambientales como la temperatura ¿pueden alterar la presencia del color en la nariz como habitualmente se la conoce como la nariz de invierno? sí sí justamente la el locus B la intensidad de cuántos el locus B digamos tenemos el gen B y al lado del gen está una secuencia de ADN que es donde está la información de en qué momento y en qué lugar y en qué intensidad tiene que aparecer el gen porque recordemos todas las células del cuerpo tienen todos los genes pero en algunas se encienden y en otras se mantienen apagados todas las células del cuerpo tienen locus B pero solamente los melanocitos y algunas células del sistema inmune se enciende el gen y se produce la proteína la tirosinase pero eso que se enciende y se produce está controlado y y hay ciertos elementos respondedores a temperaturas es decir hay algunas proteínas que responden a la temperatura y con más o menos temperatura dan más o menos intensidad de expresión de un gen el caso más extremo por ejemplo y particularmente con la melanina lo vemos nos vamos de perro lo vemos en los en los gatos en en los angoras que son grisecitos pero la punta de las patas y la cola son negros y en el invierno se hace más negro casi completamente negro porque el frío hace que se genere melanina y no feo melanina ese es el ejemplo más extremo en los animales de regulación de la melanina y la feo melanina por temperatura pero bueno podría pasar de hecho pasa existen no es tan extremo claramente porque si no pasaría pero si hay pequeñas contribuciones de la temperatura a la expresión del gen Elizabeth Arseno nos pregunta esas cabezas enormes que se ven ahora en los labradores ¿a qué se debe? ¿puede tener un gen de otro perro como Rottweiler? es un poco complicado decirlo que tiene genes de Rottweiler porque de el tamaño de cabeza o el tamaño y el tamaño corporal tiene por lo menos 36 genes que lo regulan 35 30 36 genes que regulan el tamaño corporal entonces tenemos que pensar acá vemos fíjense estamos viendo solamente dos genes el gen locus E y el locus B y me da tres colores y todas las variaciones ahora imagínense que vamos a pensar lo mismo con 36 genes que cada uno de esos tienen distintas combinaciones entonces ahí ya no nos quedan tres sino las diferencias son tan grandes que es difícil responder si es porque entraron genes de Rottweiler para eso también habría que hacer un testeo genético y ver si esos animales tienen genoma de Rottweiler pero podría ser normal dentro de la población de los labradores ir seleccionando cabezas más grandes no necesariamente con una cruza de otra raza Edgardo sabemos que el temperamento de la raza es uno solo pero a mí como seguramente siempre nos llega el famoso comentario que dicen que el chocolate de los tres colores es el más hiperactivo el más revoltoso bueno un montón de cosas puede ser que se deba que el pool genético el color chocolate puro digamos es más acotado y que bueno obviamente los que trabajan con negro y amarillo que hay más líneas de sangre tengan posibilidad de trabajar o tengamos más posibilidad de trabajar en cuanto a temperamento puede ser la verdad que desconozco no hay si leí varias veces de la pequeña diferencia en temperamento está registrado pero no hay así una cuestión podría ser sí bueno el temperamento es bastante complicado porque genéticamente por lo menos salvo algunas condiciones particulares que sí hay algunos genes que determinan que en humanos determinan depresión en los perros determinan dos o tres genes que son muy clásicos que son mutaciones y son condiciones hay algunos que tienen que ver con con el oído digamos que son mucho más sensibles a los ruidos por lo tanto el perro más fácilmente ataca porque se asusta por el ruido y hay algunos receptores pero son puntuales ahora en el comportamiento en general lo que se puede modificar por genética es es muy poco es como va entre el 20 y el 30% solamente entonces cuando uno va seleccionando tratando de decir bueno cruzo estos estos dos porque tienen buen temperamento la probabilidad de que saquen buen temperamento es del 15 al 30% de los cachorros entonces es bajo no es tan no es tan directo como decir bueno cruzo dos amarillos y va a ser amarillo claro bueno bueno estoy actualizando pero hasta ahora no no entran unas preguntas igual estamos en una hora y diez de charla que para lo que es las charlas de los miércoles que normalmente son coprofesionales es muy bueno la verdad que bueno viendo si me entra alguna preguntita más pero en caso de que no quiero quiero nuevamente agradecerte a vos a Julia al laboratorio por el acompañamiento por la predisposición para armarnos este tipo de charlas y sacarnos a todos digamos un montón de dudas y espero que no te comprometo que no sean las últimas vamos a seguir trabajando de hecho perdón que te corte también es importante porque de nuevo por más que estamos con Julia que ella es veterinaria y está más cercana a los animales yo soy genetista yo veo más cepillitos y tubitos y analizo cosas en la computadora y de repente es muy importante tener la interacción con los que están realmente viendo los animales con los que viven y que los tienen día a día porque ahí es donde aparecen pequeñas cosas que por ahí pueden tener alguna correlación o alguna sí alguna correlación en la genética y uno puede hacer algo claro bueno Eduardo te agradezco nuevamente en nombre mío en nombre de la comisión directiva le agradezco a la gente el acompañamiento mucha gente mirando la charla si llega a entrar alguna otra pregunta después que cerremos seguramente te voy a comprometer a que la contestes ya cuando tengas tiempo y bueno seguramente nos estaremos viendo pronto con alguna otra charla por supuesto cuando gusten y si tienen algún tema en particular sabes que me lo proponen siempre científico así que lo voy y lo estudio no es ningún problema bueno gracias un saludo a todos y nos estamos viendo un abrazo grande nos vemos pronto abrazo hasta luego chau chau chau